El camión donde viajaban las dos personas fallecidas transportaba material explosivo pero la carga se ha mantenido intacta y no ha sufrido ningún tipo de daño. Los fallecidos son un hombre y una mujer con edades comprendidas entre los 55 y 60 años. Pertenecían a una empresa de seguridad y se dirigían a Burgos, donde estaba previsto que entregaran la carga, propiedad de una empresa valenciana. Y ha consistido en el alcance de dos vehículos articulados, con el resultado de dos personas fallecidas y el conductor del otro vehículo, Ilesa. Y bueno, es una empresa de transporte de explosivos, eran vigilantes jurados y tienen la sede en Valencia.